La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, mantendrá presencia con sus agremiados junto a las vías del ferrocarril en siete municipios, hasta la instalación de una mesa de negociación con los gobiernos federal y estatal. Después de una reunión del Pleno, el discurso se enfoca ahora a la exigencia de mesas de negociación, afirmó Benjamín Hernández Gutiérrez, dirigente de la disidencia magisterial. En cuanto se instalen mesas de negociación con gobierno federal y gobierno estatal de manera conjunta y el magisterio, justamente los maestros verían que hay una tensión. A lo mejor no se retiran de las vías, pero tampoco insisten en subirse arriba de las vías. Desde el martes, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán mantienen una fuerte vigilancia en los puntos donde hay presencia magisterial y han desplegado operativos para desalojar los puntos donde las vías son invadidas. Los cruces de calzón sin Marabatío, Nueva Italia y Páscuaro son donde de manera sistemática se insisten las tomas, en algunos casos con conatos de violencia. Hoy en Marabatío se han registrado dos intentos de bloqueos. Hernández Gutiérrez advirtió que endurecerán sus medidas de presión hasta lograr lo que llama las luchas justas del magisterio. El llamado es a que evitemos en todo lo posible la confrontación, la provocación, dado que el hecho de estar en las vías y así se ocupa cinco, diez, quince, veinte días, un mes, pues ahí vamos a estar, como una medida de presión. Por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, a partir del lunes, Colonias Unidas de Lázaro Cárdenas, que han definido que también se incorporarían con nosotros. Este viernes se cumplen cinco días de tomas intermitentes en la estructura ferroviaria, sin que los cientistas vean satisfechas sus demandas. Mientras, la instrucción a las fuerzas públicas es no dar marcha atrás en la defensa de las vías. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.